Bueno señores, regresamos nuevamente al calentón de Herrera, señores, esto es, nosotros estamos siempre activos, no solamente con los artistas, señores, también con los productores, que también hay que escuchar a los productores, que son los que tienen el código, el artista más canta y pone una voz, pero el productor tiene que buscar la manera que esas voces peguen con la música, así que vamos a recibir con un fuerte aplauso, yo voy a mencionar los dos, voy a mencionar, Geniel Productions con nosotros, Brian Productions también con nosotros, bienvenidos, bienvenidos los productores estrella, eso fue Geniel. Bienvenido, 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 bienvenido al calentón de Herrera, ¿cómo se sienten? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Con quién empezamos? ¿Va de inicio? Vamos a ir a los dos, tenemos a los dos, tenemos a los dos. Dale ahí un poco, dale un poco de Geniel Productions. Oh, Geniel Productions se ha convertido en una marca, gracias a Dios, un poco reconocido en el barrio. Y también en Puerto Rico, eso al lado por ahí, habla claro, para que la gente sepa. Exacto, eso, dale. El poeta callejero, tú sabes que uno siempre tiene su logro. Claro que sí. El logro mío fue con el poeta callejero, un tema de 2 millones.4, gracias a Dios. Y eso es un sueño público. ¡Mentira! Hay un productor de Herrera que tenga, por un trabajo que hizo 2 millones y pico de reproducciones. Oh, aquí está Brian, Brian hizo un tema, o sea, ha hecho un par de temas ya que tiene millones, ¿sabes? Sí, 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 ya, vamos con Brian, bienvenido Brian al Calentón de Herrera. Gracias, hermanito, gracias. Cuéntanos, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco quién es Brian Productions. Oh, yo soy un chamaquito, en verdad, empezamos desde cero, haciendo él a pulmón, para que tenga unidad. No es que estamos tan bien ahora, en verdad, pero estamos haciendo, moviendo y haciendo la diligencia, en verdad, gracias a Dios, y gracias a tú, al que me ayudó también. También el logro mío, yo tengo un tema que tiene 2.2, 2.2 millones, 2.2, y tengo otro también, y tiene como 1.5 por ahí. ¿Cómo, 5 millones? No, 1.5, 1.5. Ah, 1.5, ok, 1.5, ¿no es verdad? Ok, pero ¿a quién tú reproduciste que hizo ese tema 1.5? El Remy de Bailando Drill, que está Lee Homie, KVN, Nelly Snell, Blacky Drift y Carlos Traff. ¿Cómo es eso? Porque yo no sé el porciento de ustedes. ¿Cómo es, ejemplo? ¿Cómo es, ejemplo? La canción llegó a 1.5 millones, ¿no es verdad? Sí. ¿Cuándo le tocan a ti como productor? En verdad, eso se llega a un acuerdo siempre. Sí, pero te han resuelto, entendiste, y es tu parte. Claro, claro, me llega a 1.5 por ciento, claro. Habla claro, tenga miedo. No, pero espérate, tú sabes. Esa gente está pobre. Está pobre, está pobre. No, tú sabes que... Lo que están por ahí es que... Que hay, cómese ahora, blablabla. Tú sabes que hay diferentes negocios. Ok. Que una cosa, trabajar por porciento y darte tu cuarto ahí mismo. Ok. Porque a ti te dan tu cuarto ahí mismo, ya tú no tienes que ver ya en lo que es digital. Ok, ok. Ya tú sabes. No, pero también, no todo el mundo, Genial. Yo cobro mi cuarto y mi por ciento. Yo no en esa. Ah, también. Y que lástima con gente, mentira. No. Mi cuarto y mi por ciento. Eso también. Pero también depende como yo te lo ponga, porque yo te ayudo a tener mi por ciento. Ahora, yo te cobro la producción mía que vale, de verdad. Uh-huh. Heavy. Tú sabes, el final no es necesario, en verdad. No te voy a pedir por ciento. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú te hiciste duro con ese tema que llegó a coger un millón punto cinco? Ejemplo, ¿cómo, cómo, 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 cómo fue que tú lograste, ejemplo, tan joven, ¿verdad? Eh, en el mundo de la música, hacer un tema así que te dieras a reconocer de esa manera. Bueno, yo comencé, fue homie. Lead homie. Yo, yo, él comenzó a grabar conmigo. Yo creo que él grababa contigo también, ¿verdad? Sí, sí. Después comenzó a grabar conmigo también, e hicimos el tema que fue, eh, ¿cuál fue el primero que nosotros hicimos? Llegando, llegando Remy, exacto. Fue él llegando que hicimos primero, después decidimos hacer Remy. En realidad ese tema, el Remy estaba hecho y tenía como dos meses frisado. Ok. El tema entonces, ahí mismo subió que bien, que ahí comenzó de mí, fue el tema que se pegó de él, ¿no, verdad? Ok. Y después de ahí nosotros decidimos darle rápido con el tema, tú sabes que es lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. La diligencia, no déjalo caer. Pero nosotros no lo hemos tirado, no, no es tanto por eso, sino de que había una voz que había que arreglar, entonces el loco estaba para Santiago y tenía que venir al estudio mío a poder arreglarlo. Ok. El tema, y después fue que lo arreglamos y ahí fue que lo tiramos. Ya tú sabes. Y entonces ahí mismo ya con, con, con eso, eh, ese trabajo que hiciste, ¿cómo, cómo te ha resultado después de eso? Después de esa pegada de ellos, del disco. Oh, yo me lo he dado a conocer más en verdad, me han llegado un par de gente también. Gracias a Dios, gracias a Dios. Después de eso, entonces, después tiramos, tiramos otro tema. No me acuerdo cuál fue en verdad, cuando hablaste mentira. Pues después tiramos Bailando Drill, el solo. Ok. Y ese solo, ese Bailando Drill tiene casi 700 mil views en YouTube. Y en el Porifaba Picante también. Tiene como, como, como 800 mil reproducciones o 900 mil por ahí. Están por ahí estadísticas. Ya, estadísticas. Vamos, vamos, señores, tenemos dos productores, escuchamos a Brian, lo vamos a seguir escuchando. Vamos con Genier, eh, dijiste Poeta Callejero, ¿2 millones? 2 millones punto 4. Pablo, ¿y cuándo, cuándo, cuándo salieron de ahí, dijiste? ¿Le salió una cuchilla? Una vainita. Pero bien, bien, bien. Bien, claro. ¿No te engañaron, no te engañaron? No, 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 todo fue, dime tú, todo fue, eh, ¿qué te digo? Se habló, se habló. Se habló primero, se habló primero. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú diste con, con, con el poeta? Que tú le grabaste, que el poeta, un muchacho como tú también, el nuevo, digo nuevo, porque tú tienes, bueno, 19 o 20 años. 19. 19 años, tan, tan joven, produciendo, y su primera producción a Poeta Callejero, y que el disco de Poeta Callejero, porque es Poeta Callejero, claro, está, coja dos millones, eh, eh, de views. Mira, eso se dio, fue, yo también me estudio, y, Ángel Reynoso, que es el manejador, él lo llevó. Entonces, él vio, como yo estaba produciendo y eso, le gustó la vibra. Entonces, él me jaló y me dice, mira, ahí tengo un tema, vamos a grabar esto, esto y esto. Y resulta que ahí ya estaba una puertorriqueña, Nicole Nima. Entonces. Que tú grabaste también con ella. Sí, 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 tengo un video por ahí pronto. Sí, ok. Entonces, ellos dos se pegaron. Hay un documental en YouTube y todo, de cómo se hizo el tema. Ok. Pues sí, entonces, le gustó la vibra y eso, y ese era el instrumental en menos de 20 minutos, él se montó, y la puertorriqueña se montó, y de ahí hicimos una mitad bacana de ahí para adelante. Ok. Y gracias a Dios seguimos para adelante. Fluyeron, fluyeron, fluyeron. Bueno, señores, hemos escuchado un poco de los muchachos, yo les pregunto para que ustedes sepan, el valor que ellos tienen como jóvenes emprendedores de Herrera, ¿eh? Ustedes lo oyeron hablando, aquí en ellos le han grabado, y hay muchos productores buenos en Herrera, hay mucha gente, muchos productores que los felicitamos a todos también, que están haciendo un excelente trabajo. Yo quiero ver cómo el día de Brian en su cueva de producir. En verdad, el día mío, ahí yo siento que pasa rápido. ¿Pasa rápido? Sí, sí, sí. Porque hay talentos que van, ¿verdad? Sí. Ok, y hay talentos que pagan. Hay talentos que dejan los temas por mitad, y hay talentos que no pagan. ¿Y por qué será eso, señores? ¿Por qué es que dejan los temas por mitad? Brian, creo que te dan cotorra, ¿qué es lo que? Mencióname uno cuando que te han dejado los temas ya, Brian, fixado. No, pero que no, tienen que decir, ¿por qué ahora? No, pero se van ahí limpios, tienen que mencionar a esa gente. Ellos saben cuáles son, ellos saben cuáles son. No sé, pero... Y no por mitad, no, tema completo, hecho. Exacto, hecho. No, pero tú sabes que de la experiencia se aprende. Claro. Ya tú sabes que para la próxima, el que no te dé por lo menos el 70 o el 50% del tema, tú lo trabajas por mitad y cuando te detrás, no termina. Exacto. Porque tú no hagas un trabajo en balde, ¿tú me entiendes? Trabajaste un tema y se lo dejan por mitad y no apareció más nunca. Es mejor que tú lo... No, yo lo he puro de una vez. Si quieres grabar de nuevo conmigo, yo sé cómo le voy a entrar. Ok, ok. Otra cosa que nosotros, Brian y yo, pusimos una oferta ahora de los temas completos a 2.000 pesos. Atención Herrera, atención Herrera. Este pequeño video lo vamos a subir al calentón hoy. Atención Herrera, dele para allá, Geniel. Oye, los temas los tenemos a 2.000 pesos, los temas completos. Simplemente vaya con su idea que nosotros lo hacemos en instrumental, le grabamos la voz y lo materializamos y se lo entregamos. El mismo día o el día siguiente. Gracias. Se trabaja de una vez el tema. Se trabaja de una vez. Se lo grabaste de una vez se trabaja de una vez el tema. Le puede tirar a Brian como me puede tirar a mí. ¿Cómo llega esa conexión de ustedes, dos jóvenes emprendedores que han tenido un poco de éxito en la música? Esa conexión de ustedes, dos, que no se tira, ni que tú eres mejor que yo, ni que yo soy mejor que tú. En verdad, en verdad, yo me conocí contigo fue de Ángel, el estudio de Ángel. Él fue a mi casa, una vez, con todo el instrumento, pero él no sabía que era yo. Ok, va, va. Porque después nos vimos en el estudio de nuevo y comenzamos a fluir ahí. Hicimos proyectos juntos. Hicimos un tema juntos también, que fue, ¿cuál fue que le hicimos al poeta? Que fue el primero. En Justicia, Justicia. En Justicia. Ok. Que estaba, éramos tres productores, ¿verdad? Baby Ronnie. Baby Ronnie y en él y yo. Y Mailo Peñaló. Pero ustedes son jóvenes que les pregunto, porque tú sabes cómo está el asunto hoy en día, de la envidia, de que no, que él no puede grabar mejor que yo. Les pregunto que ustedes dos conectan bien, cómo se dio esa unión sincera y real. Es que es de Dios calentón, es que esa vibra tú la sientes, de una persona, ¿tú me entiendes? Por eso es que, oye Bray, ¿por qué tú dijías que hiciéramos la entrevista con él? Sí, sí, sí. Por eso es, pues yo necesitaba estar al lado de él, que él se expresó tan bien en Bacanería. Sí. Y que te digo, él es una persona brillante. De verdad, que si entonces yo tengo que estar cerca de esa persona. Ya, ya, es una buena vida. Claro, que te sumen. Que te sumen. Tienes que estar cerca de gente. Ustedes no quieren tirar ningún talento que debe el tema para adelante, ¿no es verdad? No, no. Ahora bien, vamos a hablar de Herrera. ¿Cuál es su visión con Herrera? Musicalmente, ahora mismo usted ve a todos estos jóvenes, ahí vemos a un Jerry Fred. Duro, duro. Mío personal, chamaquito con mucho futuro musicalmente, en cualquier momento, con su tema 42, que está corriendo todavía, está heavy. Y un tema que viene nuevo por ahí, que yo estaba casualidadmente, no sabe qué es el estudio tuyo. Yo llegué allá, no sabía qué era ahora, yo sentado, yo llegué y yo, pero, para que tú veas como es, yo no sabía qué iba a estar por ahí. Y estaba ahí un tema nuevo. ¿Cómo usted ve en Herrera musicalmente? En Herrera en verdad hay pila de talento, ahí está John Chill, La Tropa, Omar Flow, hay pila de talento psicópatas ya en verdad, lo único que necesitan es un empujón y ya. En verdad, yo siempre lo digo, no se desesperen, lo que hay que hacer es música. Uno hace música, se enfoca en la música, música en música y ya, que el palo viene por ahí ya. Uno lo que no puede detener es ese. Yo a veces me quillo con los mismos, espérate, yo a veces me quillo con los mismos, los mismos tigueres míos, en verdad, porque duran demasiado para tener un tema. Hay veces que no es por culpa de ellos, en verdad, pero yo lo entiendo, pero hay veces que duran demasiado, lo que va a tener un tema. Claro, claro, claro. Es que, es que, te pongo a preguntar, ¿cuál es el empuje que yo necesito? En verdad, ellos lo que tienen que chocar con el público es, y hacer una colaboración con uno que, no que está tan metido en el medio, puede ser uno que esté ahí. Y otra cosa es que tienen que tener manejo, así como se manejan en la vida, se tienen que manejar la música. Disciplina, señores, disciplina. Su tiempo va a llegar, siempre va a llegar su tiempo. De los artistas que están ahora mismo pegados en Herrera, que te conocen, saben de tu trabajo, ¿cuáles de ellos te han escrito a Janiel y también a Brian para producirla? A mí no me escriben en una, en verdad, para serte sincero. Por dos, por dos. No sé si es que ellos tienen un ego, porque uno sabe, uno no sabe, porque puede ser que yo esté pegado y este productor, yo no le quiero tirar a él, tú sabes, pero estoy esperando a que él me tire a mí. Claro. Pero yo no le tiro al títete tampoco. Kevin, Kevin, ¿te ha vuelto a tirar para grabar un tema? Qué bien. Qué bien ese. Nuevamente. En verdad, él, después de lo que pasó con lo de él, yo no he tenido mucho contacto, en verdad, porque él cambió el número y todo, pero hablamos por Instagram y vaina. Pero no hemos hablado de eso. Del proyecto. Por ejemplo, cuando ya estabas pegado, ¿no? Verdad, pegado, ¿te escribió, hermanito, vamos a hacer algo? Sí, nosotros hacíamos tema. Ok. Ahí salió Casa Amigo, que fue con mi hijo de mí también. Ok. Eso fue que bajamos allá y comenzamos a tirar B y dimos con uno, entonces comenzamos a hacer instrumental y le dimos. Sí, yo le mando un saludo, me dejó de seguir en Instagram también, pero le mando un saludo, que es de los míos. Esperemos que se siga recuperando, vemos que está muy activo en las redes, veo que sigue cantando y esperemos que se recupere excelentemente. Continúe. Hay que mandar, pero ustedes están, ¿no? Pregúnteme, pregúnteme. Lo único que estaba hablando, yo te estoy preguntando de Herrera, del asunto, y está como que tiene gente para adelante, eso no es nada, para él, no es lo que está. Los tigres saben, los que están fríos, ellos saben que lo que están fríos, yo no me asustado, yo no me asustado. Pregúnteme, Pautero, ¿cómo ustedes se ven terminando el año ya? El mismo, el mismo. Van a subir el precio, vienen más cotizados, ¿qué es lo que? Mira, yo sé que el año que viene Tú sabes que hay nuevos proyectos Una nueva visión Nosotros tenemos que manejarnos mejor Entonces Organizarnos, gracias Pero este año seguirá la cosa igual Es igual Después que termina la oferta, al final de este mes Va a seguir los mismos precios normales de nosotros ¿Cuándo te cobran por un tema? Por un tema, saliendo de la oferta Regular en estos momentos Yo estoy cobrando 5 Por ahora No, pero después de 6 millones Para que usted está cobrando 15 mil o 10 mil pesos Y tú con 2 millones tienes que estar cobrando ya Por lo menos 15 mil pesos también Porque ya Ustedes tienen un nombre ahí Que además tienen que entrar ahí y buscarlo Para que estén producidos por Ya tú sabes Entonces Ustedes ven el movimiento de Herrera ¿Cómo te lo ven artísticamente? ¿Qué ustedes pueden aconsejarle Al movimiento de Herrera? En estos momentos A todos esos jóvenes Porque como mencionamos movimiento Es capaz la música completa Urbana Yo lo que quiero decir a los artistas de Herrera Que sean diferentes Porque tú te das cuenta Sale un disco Y ya todo el mundo quiere hacer lo mismo Entonces cambian ese sistema Ustedes tienen que crear su propio sonido Decirle al productor Ustedes tienen que hacer uno con el productor Siempre Porque el productor es 50% de la mente Entonces tú tienes que poner el otro 50% Ustedes que de callar esto Tienes que decirle Ponme tu palo Ponme tu aquí ¿Me entiendes? Fluye con el productor Da idea Da idea Claro Tienes que da idea No se acepta En verdad Sí Es lo que tienen que hacer La diligencia También Nunca detenese Y seguir Y siempre va a haber uno Que te va a hablar Tú sabes Calentar los oídos Te va a decir Piles disparates Pero mentira Usted sigue ya Normal A mí piles de gente Me ha dicho a mí Que esa producción no sirve Que sigo a ver No porque hay mucha gente Que opinan Que dice No yo mentira Tú sabes que Este programa Es un poco corto de horas Saben que Más tengo una hora Y el máster No No ha dado Un par de minutos más Para uno poder Cumplir ustedes Como invitados Nosotros el Calentón de Herrera Por lo que hemos investigado Por lo que hemos visto En las redes sociales Y lo que se habló De su trayectoria Con poco tiempo El crecer tan Tan rápidamente Que hay muchos productos Que tienen mucho tiempo Grabando Y no No nos ha tocado La oportunidad de llegar Donde tengan llegado A todas Esas reproducciones A esos artistas Que ustedes le han grabado Nosotros el Calentón de Herrera Le hemos preparado A ustedes Unos reconocimientos Como jóvenes Emprendedores De aquí De Santo Domingo Oeste ¿Verdad? Y de Herrera Movimiento Nosotros Nos sentimos Realmente me siento bien Espero que haya más jóvenes Así como ustedes Que Que les guste emprender Nosotros tenemos Una campaña Que estamos exigiendo Para Santo Domingo Oeste Una escuela Una escuela de emprendimiento Una escuela de emprendimiento Para que así Los jóvenes Así Usted tuviera El apoyo Tienen Algunos familiares Estos de comunicamente La apoyaron En su proceso Pero hay muchos jóvenes Que Quieren crecer Pero a falta Del peso No pueden Porque no tienen La oportunidad De que tenga un familiar O alguien Que lo pueda caminar A ese proyecto Y ahí se salen De la línea De por el bien Y se meten Tú sabes Ya La juntilla Si no tenemos Una escuela Un centro Un centro De emprendimiento Santo Domingo Oeste Creo que los jóvenes Van a desarrollar Su proyecto Porque no solamente Es que usted haga Un concurso Porque eso Eso no va a aportar El que hace un concurso Y que para que usted Se gane algo Eso usted no está aportando Porque a través De ese concurso Hay 50 mil gente Que están participando Entonces tú no puedes sacar 10 Donde usted va a dejar Todo lo que están Participando afuera Entonces yo creo Que en Herrera Debe de haber Una escuela De emprendimiento Para que esos jóvenes Que tengan su proyecto Como ustedes Productores Peluqueros Todo tipo de emprendimiento En las redes sociales Sucesivamente Entonces nosotros Estamos exigiendo En esa campaña Que vamos a hacer ahora Para que haga un centro De emprendimiento En Herrera Nosotros lo dejamos Ustedes para que Dejan su palabra Sobre Sobre su reconocimiento Bueno en primer lugar Le doy gracias a Dios Y a ti Calentón Por este reconocimiento Y le quiero dar Muchas gracias A todas las personas Que me han apoyado En este transcurso De esta carrera Que he tomado Y en verdad Simplemente hay que trabajar Tener disciplina Hacer lo que te gusta Seguir emprendiendo Como dice Calentón Y nunca rendirse Que el momento Siempre llega Así es Bueno gracias Gracias en verdad Por el reconocimiento Gracias a Dios También Porque Esto no es fácil En verdad Uno tiene que tener Pila de disciplina Para que tú llegas a esto Ojalá Con Dios mediante Va a ser más que esto Que es un reconocimiento Sí, sí, sí Con Dios mediante En verdad También le doy gracias A todo el que me apoyó A Omar Flow Que me ayudó Que ese Él me brindó el estudio Omar Flow Sí, Omar Flow Me brindó el estudio Y me ayudó a pedir Ah, sí Yo lo vi en el video Sí, un saludo Omar Flow Que está por ahí Tiene que estar bien En cualquier momento Si quiere Entre para acá Para que la gente Lo conozca A Omar Flow Dele para acá Venga Sí, sí Yo Señores Yo Lo voy a dejar A ellos tres Aquí Para que ellos Digan un comentario ¿Qué cosa con Omar? Eso es suyo No sé por qué Estoy en vivo Vamos a fluir Esto va a fluir Sí, sí, sí Ahí, ahí De verdad Eso es suyo De ahí Preséntese Omar Ahí Buenas noches Mi gente Le habla Amar Flow Estamos aquí Activos siempre La música Trabajando en Herrera Representando el movimiento De allá Y Seguimos luchando ¿Qué ¿Qué vio Omar En Brian? Que le soltó La confianza La confianza De trabajar Lo que era Lo primero que yo vi en él Fue la decisión ¿Me entiende? Y la decisión de él No fue porque yo lo ataqué Fue porque él me demostró a mí Que él quería ser productor ¿Me entiende? De ahí Todo soltando Sí, claro Fluimos Trabajamos el estudio Al pasito Empezamos en un cuartico Que era de cinco Un abanico Cogiendo pilas de lucha Y había que pagar el aire Para que no Oye Y le dimos ahí Y gracias a Dios Poco a poco Fuimos Armando Digamos Yo digo una empresa Aunque todavía No te modiqué ¿Me entiendes? Pero La visión Claro Hemos tenido la visión Y se nos está dando Gracias a Dios Claro Nosotros queremos Que ustedes Despiran El programa Con un consejo A algunos jóvenes Que están Viendo Oye Que lo que Tenemos Una oferta Hasta el fin De este mes O a mitad De diciembre Por solo Dos mil pesos Puedes grabar Tu tema Con Varia Production O Llena Produciendo Cualquiera De los dos Le vamos a dejar Nuestro número Y las redes sociales El consejo Para los muchachones No se detenga Sigan luchando Ahora Tú sabes Que malas decisiones Que tú tengas Va a traer consecuencias ¿Verdad? Entonces piensa la cosa Antes de hacerla Y siempre Derecho en el camino ¿Verdad? También le doy gracias A BJ Paul Y JJ Modificaciones Omar Continúo Bueno Un consejito Para los jóvenes Que no se detengan Que ustedes me ven Jovencito aquí Pero Yo tengo 12 años Bregando con la música ¿Me entiendes? Cantando y tirándola Y todavía no le he pegado Y cada vez siento Como que estoy más cerca De la De la vaina ¿Me entiendes? Porque esto es persistir Y dale para allá Que al final Dios es que sabe El final de uno Pero uno debe de poner De su parte Omar Flow RD En las redes Instagram La pueden buscar ahí Omar Flow en YouTube Ahí está mi tema Y ustedes le llegan Un aplauso Que yo le doy Un aplauso A estos Emprendedores Señores Agradecerles Por su sintonía También agradecerles A Fuego Urbano Musa Que está siempre activo Parte importante Del Calentón de Herrera Y nada muchachos Gracias por ver El Calentón de Herrera Gracias a ti Gracias a ti Ustedes son de los míos Cualquier cosa Que ustedes entiendan Que podamos Seguir aportando Sigue ahí Tenemos un evento Este 18 de diciembre Están invitados Ahí en Marta No, pues ya No, pues ya Tenemos una tarima Ahí en Urbana Si quiere También mostrar Su talento allá Si quiere subir A tarima Más tiene que decir Así que Ay, director Vale para allá Sí, te digo No, pues ya